Sí, José Luis, amigos televidentes, y es que preocupados están estos padres de familia del Centro Educativo Veracruz en Arraiján porque saben que sus acudidos recibirán las clases asistiendo a la escuela por módulos. Esta incertidumbre es tan grande que no saben si comprar los uniformes escolares o se mantienen a la espera de una respuesta. Ellos dudan que se dé un buen inicio de clases, ya que el plantel está declarado por el Sistema Nacional de Protección Civil. Este colegio está inhabitable por su infraestructura que está colapsando por el deterioro evidente que podemos apreciar según las imágenes que estamos presentando. Este colegio tiene al menos unos 15 años de estar construido y ya está prácticamente cayéndose. Podemos mencionar, los padres de familia se encuentran en esta incertidumbre. Escuchemos, pudimos conversar con ellos, escuchemos lo que nos decían. Según lo que me han dicho, pero todavía no tenemos nada formal porque solamente son bolas de que no va a empezar el año escolar normalmente, sino que los niños van a empezar por medio de módulos, cosa que yo veo que es algo que no debe de ser. ¿Por qué? Porque si los niños ahora mismo están tan atrasados en cuanto a la educación, imagínense, yo me voy a poner de mi parte mi ejemplo. Mi niña va para un cuarto año, este es su último año aquí en el CEBE. Cuando vaya para cuarto año, ella jamás se va a poner al nivel de los otros estudiantes en la ciudad. Se nos está cayendo esta escuela. Ya viene el año lectivo y nosotros como padres de familia estamos preocupados ya que inician las clases y nuestros hijos dicen que van a trabajar por módulos. No queremos eso para nuestros niños. Es evidente el deterioro de este colegio acá en el sector de Veracruz. Los padres de familia del centro educativo se están organizando para protestar en las calles de no recibir una respuesta y ya se está acercando la fecha de inicio de clases y esta preocupación por parte de los padres y familias. Se puede conocer que funcionarios del Ministerio de Educación realizarán una segunda inspección a la edificación de esta escuela con el personal de la Universidad Tecnológica de Panamá para ver si se puede dar clases e iniciar el año lectivo 2018. Por parte del Meduca se daría esta respuesta cuando se desea este análisis. Mientras tanto, estas son las imágenes que podemos presentarle. Una escuela totalmente deteriorada en el sector de Veracruz y a pocos días de inicio de clases. Soy Ángelo Roberto, Next Noticias.